Música Muy buenas gente, como están? Estamos en un nuevo capitulo de Minecraft Extremo Y como lo prometido, por fin, por fin, por fin, por fin Vamos a pelear contra el Wither Y mucha gente me estaba pidiendo que ya peleara contra el Wither Lo que pasa es que me había estado tardando porque tenía que ver Tenía que juntar muchos materiales Para lo que vendría siendo Esperenme que está en un momento Para lo que vendría siendo craftear lo necesario Pero ya está todo listo Y hoy va a ser esa gran pelea Me la estoy jugando mucho Así que espero que llegue como a 20 likes Así que bueno, vamos a ir dentro de casa Antes de cualquier cosa Les quiero enseñar un cambio que hice en la casa Esta escalerita de aquí nos llevaría a la sala de encantamientos Que como ya saben, en el capitulo pasado estuvimos Juntando lo que vendría siendo cosas Para hacer esta estructura Y aquí ya lo puse Como pueden ver, puedo encantar cosas hasta nivel 30 Pero no tengo 30 niveles Contra ojos tengo uno Tengo encantado el peto con protección contra proyectiles 4 y eficiencia 3 Le pongo el casco Tengo el arco con poder 2 Y el pico no me sirve de nada ahorita Pero también está encantado En el capitulo anterior lo encantamos con lo que vendría siendo los libros Y bueno, vamos a organizar un poco lo que vendría siendo el inventario ¿Pico? Bueno, no, pico Ya creo que ya estaría todo La verdad creo que voy a morir Creo Así que si este es el último capturador de la serie La verdad, muchas veces por estar apoyando Y nada Tal vez traiga otra temporada Tal vez sí, tal vez no, no sé Todo depende de ustedes Y si les gusta la serie Así que bueno Antes que nada estuve viendo Y esto me Quita visibilidad Y no puedo ver bien Lo que vendría siendo el Wither en sí Bien, ya está Quitamos ese bloque Bajamos por... Ah, esta es una estructura que hice para lo de la pelea del Wither Pasamos por acá Lo hice así de estrecho para retrasar un poco al Wither Así que bueno Siento que me voy a destrozar los tímpanos ahorita con el Wither Pero Al mal paso, dale prisa Ahora Todo ese no Como por aquí Estoy muy nervioso Ok Hasta Esperen que me como la manzana dorada Ok, 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 ok Vamos, que pillen, que pillen, que pillen No, no, hombre, hombre Hombre, hombre Ostras, no Nooo, por aquí No, 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 no No, no Muy bien, aquí da poca vida Vamos Hombre No, 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 no Lo voy a jugar demasiado Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma En la cara, en la cara, en la cara, en la cara Leche, leche Mi última manzana dorada Tienes que morir Ya Muérete, bitch Muérete 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 Muérete, maldito Muérete Muérete Muerto Muerto La leche Leche, leche, leche Leche Me siento Fuerte ¿Dónde está? ¿Dónde está la estrella del nether? Estrella del nether ¿Ya la tengo? Dime que sí Aquí la tengo La tengo La tengo No pensé que iba a ganar Pero gané Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Hemos matado al Wither Y bueno Vamos para casa Siento Fuerte Y poderoso Bueno El siguiente paso será Déjame que me calme Señor cerdo Tenemos que celebrar esto El siguiente paso Que Que haga va a ser Matar al ender dragon Y para eso Voy a necesitar Es que ni yo me lo creo Voy a necesitar Lo que vendría siendo Este Ojos de ender Que Se consiguen En el nether No Se consiguen Matando a los endermans Y Se Y con Varitas de polvo De llamas Puedo Puedo Ah si Ya me acordé Y para celebrar Que bate al Wither Al Señor Cerdo Gonzalo Le conseguimos una pequeña pareja Así que vamos a hacer Que se Que procreen Señor cerdo Panchita Procreen Oh Y se Sale Amor Y Oh Que pequeño Que pequeño Ay Bueno Que batalla Tan intensa Siento poderoso Bueno Ya Vamos a colocar La estrella del nether Aquí Junto a mi camita Al centro Y para adentro Mira que bonito Ay Siento tan orgulloso Es más En el capítulo Vamos a ir a buscar Las Verlas de ender Porque no Si Si Porque no Si Y para eso Voy a dejar Unos cuantos materiales Los cubos de leche Ya no me sirven Para nada Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera El cubo de agua Me lo quedo El cubo de lava Lo dejo Me quedo los bloques Por aquí Las zanahorias Las voy a dejar aquí Los cubos también Las flechas Solamente voy a llevar 64 Por eso también Por eso más que nada Me tardé Porque Lo que conseguí Es pedernar El palo Y las plumas Es más siquiera Les voy a enseñar El carteo De las De las flechas Solamente necesito Plumas Que creo que no tengo Voy a ir por dios Mira tenemos Tres huevos Vamos a ver Si sale una gallina 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 Ay que bonito El pollito Ay 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 El pollito Eje mi pollo Pues tenemos Grava Pero no tenemos Que más Oye Ah mira Aquí tengo otro huevo Que salga otro pollo Que salga otro pollo No no salga ningún pollo Pero bueno Me siento Es más Es más No 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 Vamos a ir Al nether Y vamos a conseguir Lo que vende Siendo las varitas De blaze Si Vamos al nether Ah También Antes de que se me olvide Voy a Me hice El intro Que vieron al principio No es el intro definitivo Es nada más un intro Que Que hice Porque no se me llamó la atención Pero no me gustó Así que Pueden votar Entre dos intros Me quito el casco Este intro O Este otro Y bueno En los comentarios Déjenme Que intro Les gusta más Y ese será el intro El nuevo intro Del canal Bueno A buscar Blazesitos No sé si se vea Pero espero que sí Uy Cuanto la Bajo un O un FPS Tengo que llevarme Estas cosas Por Porque Dios mío ¿Cuánto da? Porque Me servirán Para hacer después Pociones Contra De protección Contra el fuego No, también la Z Por aquí ya vine Y no había nada Vamos a seguir Derecho Hacia abajo Que sea lo que Dios quiera O vamos a ver Vean nada más Como destrozo esto No, aquí no hay nada Y bueno otra Bueno Tal vez vieron una pequeña Transición Lo que pasa es que Se me creció En Minecraft Pero bueno Ya seguimos También Ay Caramba También algo Que les quería decir Es que muy Pronto Allá arriba Tienen que estar Muy pronto Voy a hacer Un evento En un servidor Que se llama Canela Plus Ya Antes de este video Tal vez hayan visto Otro video Con otro youtuber Jugando en ese servidor Voy a hacer Un evento Ahí en ese servidor No va a ser Algo oficial Solamente Voy a Voy a estar jugando Ahí Y voy a estar jugando Con suscriptores Y va a ser Este Tal vez no se bien La fecha Ni la Ni la hora Se las avisare En otro En los siguientes videos Pero lo mas probable Es que sea muy pronto La IP Se las voy a dejar En la En la descripcion Para que puedan entrar Conozcan el servidor Y juguemos Juntos Todos Todos Los listan Allá arriba No 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 Adiós al cast Lope Tienen Y están allá arriba Los days Y bueno Como les digo Les voy a dejar La IP En la descripcion Para que conozcan El servidor Y Pues Nada Muy pronto Voy a Voy a jugar Con ustedes Una partida No se Escapa de la bestia O Hombre De cualquier otro Juego Y así Y bueno Actualmente Somos Setenta y pico Suscriptores No se la verdad Bien La verdad Es que les agradezco Mucho A la gente Que me siga apoyando Y que sigue viendo Lo que vendría siendo El canal Y no se han descrito Como ya Algunas personas Han hecho No me voy a colar Por acá Como ya muchas personas Han hecho No voy a decir nombres Porque no sé nombres Y el ghast No se Los deys Están allá arriba Allá está el ghast Hombre Acá está Ahí tenemos un blaze Ahí estás Ahí estás Ahí estás No Un esqueleto Del Wither Me espanto Así me da un infarto Bueno A lo que venimos Por los leis Creo que allá está El spawn del leis Pasamos por aquí Ahí no hay nada Vamos a ir derecho Por aquí No me fío De que esta La va Está aquí Ok La voy a quitar Bueno Por lo menos Ya está un poco Más contenida Vamos por aquí Por aquí nada Donde están Donde están los blaze No puede ser Hace rato Vi uno Donde está Por allá Blaze Blaze Pido Blaecitos No, aquí no hay place Hmm, tal vez Yendo hacia allá No, creo Hacia allá no hay nada Vamos para acá Piedra luminosa, me la llevo Oh, oh, también algo muy Algo que se me estaba olvidando Es que también muy pronto Voy a traer el juego de Amon The Sleep Ya sé que ya muchos youtubers Lo han subido Pero yo jugué el demo Y la verdad me gustó mucho el juego Es muy Muy interesante y está interesante El tema ¿Qué está haciendo dentro del cuerpo de un bebé? No, pero Tírame, tírame, tírame ¿Qué me tires? No, 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 no Pensé que se la podía devolver Pues nada, no encontramos Blaze Malditos Ghast Son dos Muere Muere, bitch Momento Que me hablen por el teléfono Y bueno, perdón por esa transición Pero me marcaron por el teléfono Y no me gusta no contestar Así que bueno Pues no encontramos Blaze ¿Sí? No hay Blaze Qué raro Vamos a ir a casa Vamos a ver si es de noche Y si es de noche aprovechamos para Matar a unos cuantos Endermancitos Vamos, vamos Vamos a la salita ¿Era por allá? Por allá Por allá Por acá ¡Hombre! Maldito Ghast Oh No, 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 no ¿Qué es esto? Ah, por aquí entramos Bueno, vamos A la salida Aquí está Pero, guía Por acá atrás Nos llevamos esto Como ya dije Va a ser para hacer las Posiciones No sé si era la de resistencia al fuego O cuál era No, creo que la Creo que la de resistencia al fuego Era con Olas de magma Pero bueno De todas maneras No recuerdo bien Qué poción es Pero se puede hacer una poción con esto Así que Vámonos de aquí Vámonos de aquí Que siento que voy a morir Tararara ¡Ah! ¡Ah! También Perdón que diga tanto también Pero Son muchas cosas Que quiero decir Este Voy a hacer Lo que vendría siendo Bueno Ya estoy preparando todo Para hacer este Un especial de Halloween Obviamente Especial de Navidad Especial de Año Nuevo Y otra vez especial por mi cumpleaños Obviamente Así que Así que pues Va a ser un gran año Y si Cierra para acá Ahora para acá Ahora para acá Cierra para acá Y por la parte de atrás Sí Me oriento muy bien 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 Voy a quitar esto Ok No pasó raza Nadie dio raza Voy a comer Me voy de aquí Adiósito Y me fui Y ya está anocheciendo Así que Vámonos en luz A buscar Enderman 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 Sube Ahora Uh Uh Dude de Dude de Dude de Dude de Dude de Ducatacatacatacatacatacatacatacata Te-tac-a-tac-taaa-tac-a-tac-a-ta Aleluos, aleluos Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Oh quiero-, oh I, que pasa hoy Que hermoso, antecedo Hermoso No veo endermans Oh no está anocheciendo Está amaneciendo Vamos para casa Entra ahí Y me voy Bueno, voy a entrar a la casa Voy a dejar los materiales ¿Qué hago en todo? Se generó un esqueleto Ven acá Ven acá, madre, falta Voy a registrar la casa rápido A ver que no haya nadie más Por acá nada, por aquí hay nada Por aquí nada, señor cerdo está bien Vamos a dejar las cosas Por aquí nadie Y por acá nadie Bueno Voy a dejar las cosas Y... Y creo que voy a terminar el video Porque ya no se me... Ya no creo... Ah mira, teníamos La armadura para el caballo Tengo que conseguir otro caballo Sí, eso lo voy a hacer en el siguiente capítulo Voy a conseguir otro caballo Tengo... Sí, tengo Sian para montar Creo Vamos a tocar el hierro de aquí Y tenemos cinco niveles de experiencia Voy a encantar aprovechando los niveles de experiencia Es que yo no me gusta traerlos así encima Voy a aprovechar y voy a craftear... Digo, voy a encantar mi espada Que sería lo que me falta de la equipación... De la equipa... De la equipa... De la equipa... Que no hablo bien De la equipación por encantar Que la gasto... Baja de FPS No, no Ay, en serio Hoy no es mi día en Minecraft Voy a terminar de encantar esto Y ya me voy a despedir ¿Qué pasó con mis cinco niveles de experiencia? Tenía cinco niveles ¿Qué pasó? Me cago en... Ay, ya Ya, ya Ya no lo soporto Ya, ya, ya Aquí me despido Ay Como ya saben Comenten, suscríbanse Y hasta la próxima Maldito Macrab Y aquí con el señor pollito Me despido Nos vemos en el siguiente Pollo, no te vayas Nos vemos en la siguiente Adiós Miniaturedriview Adiós